Llevo tiempo planeando el momento, no me atrevo a decir lo que siento Hasta la vida se me ha complicado, por no decir que te quiero a mi lado Yo quiero besar tu piel, yo te quisiera tener Yo quisiera hacerte mía, solo una noche mujer Yo quiero besar tu piel, yo te quisiera tener Yo quisiera hacerte mía, solo una noche mujer Me dices si estás disponible, y no lo pienso pa' caerle Yo quisiera ser posible, cositas sin discutir Quedo en tensión cuando te miro, pones acción a mi camino Solo tú, aceleras mi sentido, le pones la luz a mi destino Quedo en tensión cuando te miro, pones acción a mi camino Solo tú, aceleras mi sentido, le pones la luz a mi destino Yo quiero besar tu piel, yo te quisiera tener Yo quisiera hacerte mía, solo una noche mujer Yo quiero besar tu piel, yo te quisiera tener Yo quisiera hacerte mía, solo una noche mujer Saca de adentro esa curiosidad que mata Dile que no, esa vida que maltrata Yo no quisiera ni saber la hora Si llega el día y a tú no te encuentras en suele Por eso tomo el chance y te digo hoy Que ya no aguanto a punto de decirte estoy Me estoy muriendo por besar tu boca Poco más claro tu cuerpo me desenfoca Quedo en tensión cuando te miro, pones acción a mi camino Solo tú, aceleras mi sentido, le pones la luz a mi destino Quedo en tensión cuando te miro, pones acción a mi camino Solo tú, aceleras mi sentido, le pones la luz a mi destino Llevo tiempo planeando el momento No me atrevo a decir lo que siento Hasta la vida se me ha complicado Por no decir que te quiero a mi lado Yo quiero besar tu piel Yo te quisiera tener Yo quisiera hacerte mía Solo una noche mujer Yo quiero besar tu piel Yo te quisiera tener Yo quisiera hacerte mía Solo una noche mujer XLA, mamá Ey, Wander Music Mikey Tom Ale El ecuatoriano Sobrepasando los niveles musicales Ey, Wander Music Doble L, mami Doble L, mami Y, Wander Music ¡Vander Music Doble L, mami